Este lunes, en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, se ha iniciado el día con la Santa Eucaristía desde la Basílica de San Pedro de Rito Bizantino, presidida por el patriarca greco Melquita de Antioquía, Joseph Apsey. En horas de la tarde, los convocados se han reunido en el aula Pablo VI para la presentación de Instrumentum Laboris, sobre el cual se reflexionará esta semana en el Sínodo, llevada a cabo por el relator general Monseñor Jane Claude Olerich, quien relató en su discurso de introducción la posibilidad de que ciertas tensiones pudieran surgir en la sección B1. En esta parte se engloba bajo el título una comunicación que se irradia, y su objetivo es deliberar la forma en la que podemos ser plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano. Se pretende reflexionar sobre la manera en que una iglesia sinodal puede hacer creíble la promesa de que el amor y la verdad se encontrarán, la relación dinámica de intercambio de dones entre las iglesias, la misión de la iglesia de un compromiso ecuménico renovado y sobre cómo reconocer y aprovechar la riqueza de las culturas y desarrollar el diálogo con las religiones a la luz del Evangelio. El Sínodo de la Sinodalidad fue convocado en el mes de octubre de 2021 bajo el lema por una iglesia sinodal, Comunión, Participación y Misión, donde participan 365 personas, entre ellos obispos, religiosos, sacerdotes, diáconos y laicos. Por primera vez, quienes no son obispos, entre ellos 54 mujeres, tendrán derecho a voto. Para su yapa medios y notifides, les informó Lucía Medina.